¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Luis Edgar y el día de hoy, señores, tenemos un invitado, un invitado muy especial, se llama Job, quien es aficionado de los Gallos Blancos del Querétaro y desafortunadamente estuvo en el lugar donde pasaron horribles cosas en el fútbol mexicano. Bueno, Job, primero que nada, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Sí, muchas gracias a ti, al millón, aquí estamos. Oye Job, cuéntanos un poquito acerca de ti, ¿desde cuándo sigues a los Gallos Blancos del Querétaro? Bueno, la verdad yo siempre iba con mi familia desde los 10, qué sé, eran 10, 11 años, siempre he seguido a los Gallos desde muy pequeño, la verdad, desde que tengo un poco de memoria. Cada vez que tú ibas al estadio, ¿qué recuerdos tienes de ir al estadio La Corregidora? Es decir, ¿te asustabas de alguna manera porque tenía fama de que había inseguridad? ¿O para ti siempre, toda la vida, desde chiquito, siempre fue un ambiente muy seguro para ti ir al estadio? Bueno, pues la verdad, ¿para qué te miento? O sea, cuando eran partidos importantes, por ejemplo, como fue San Luis en sus momentos, o en cualquier partido, la verdad, pues no faltaban los conflictos entre los de los mismos afición o así. Pero en mayor parte, pues la verdad, se sentía seguro en el estadio, ya que, bueno, iba con mi familia o así. Pues sí, sí llegaban, digo, a haber conflictos, pero pues todo bien, la verdad. Tú que eres un fiel seguidor de los Gallos Blancos del Querétaro, ¿tú sabías que el partido de Atlas-Querétaro era un enfrentamiento ríspido? O sea, es decir, ¿era un enfrentamiento caliente? Sí, claro. Desde momentos, años atrás, ya tenían unas riñas, ya había problemas. De hecho, mi mamá me dijo, por favor, cuídate mucho porque, o sea, no lo digo de que ojalá, pero puede haber problemas. Yo, la verdad, yo lo venía suponiendo porque Atlas es un equipo grande, es una barra muy grande, entonces puede haber conflictos. Y yo pensaba que la seguridad iba a estar bien porque, este, como digo, de hecho, en las entradas, todo bien, o sea, no hubo conflicto. Yo sabía que iba a ser, que iba a haber, tal vez chiquito o no así tan grande, pero sabía que iba a haber algún tipo de conflicto. Y desde que tú llegaste ese día al estadio, ¿viste algo raro en la seguridad? ¿Es decir, o siempre para ti fue normal ver la misma seguridad que hay? Porque, bueno, hay que recordar que la seguridad fue muy cuestionada, ¿no? Ya empezaron a sacar en los varios medios de comunicación la pésima y poca profesionalidad que tuvo esta empresa K9, ¿no? Que eran básicamente cualquier persona, ¿no? Que se presentara podía asistir a cubrir ese servicio de la seguridad privada. ¿Tuviste alguna diferencia? Sí, claro, este, por ejemplo, en partidos anteriores, este, sí nos revisaban bien, este, veamos qué traíamos. En esta ocasión no, no me revisaron, literal, estaban ahí y están, están las puertas, ¿no? Después están lo, la seguridad. Entonces, yo pasé pensando de que me iban a revisar hasta me paré y me dijeron, pásale. O sea, no me revisaron nada y traía hasta, hasta una mochila, una chamarra, o sea, mis cosas. Y yo pensé que me iban a revisar y la verdad no me revisaron. Y solo un amigo le hicieron como así y ya lo dejaron pasar. O sea, no, 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 la verdad yo hasta me saqué de onda de que no hubiera ese, ese tipo de seguridad. ¿Tú sabes de la fama que tiene la porra del Querétaro? Bueno, sí, sé la, los conflictos que causan, este, lo, lo que representa, pues, o sea, sé que puede ser conflictuosa, pero es, ahora sí que sé lo que puede sentir y provocar la resistencia al día azul. Oye, bueno, platícanos un poquito más ese día, ya adentrándonos más ese día en el estadio. Bueno, tú llegaste como cualquier otro partido, día de partido, te percataste de eso, se te hizo extraño que no hubiera esta seguridad que usualmente había. ¿Y qué, en qué, en qué, bueno, ya nos dijiste en qué zona estabas? Sí, en la zona. ¿Qué fue lo que empezó o qué fue lo que, lo primero que tú viste al momento de que empezó la, el conflicto entre, entre las porras? Pues mira, todo comienza desde, desde que empezó el segundo, el primer tiempo, disculpa, ya los de la porra del Atlas estaban aventando cosas, globos a la cancha, entonces, ya había como ese, ese tipo de, de tensión, pero ya cuando empezaron los problemas, de verdad, vi como desde el otro lado, gente de la resistencia o de esa parte empezaron a correr así, o sea, hacia donde estaba la porra del Atlas, y dijimos, no, pues, ha de ser allá problemas de, de esa parte. Entonces, lo que nosotros vimos fue que en el lado izquierdo de la cabecera sur hay un, un grupo de animación, parte de la resistencia, y vimos como un, un aficionado del Atlas, de la porra, les aventó una cerveza a ellos de nuestra parte de la cabecera sur, entonces lo empezaron a corretear, iban atrás de ellos y nos sacamos de onda, la verdad, y fue cuando la resistencia, digo, la, la barra, se dejaron venir a, hacia la zona sur, pero contra la, la resistencia de esta parte, si me explico, o sea, como, como estábamos muy pegados, pues, vieron esa acción, pero no vieron cómo empezó, o sea, vieron cómo, no vieron cómo tiró la cerveza el, el aficionado, entonces lo empezaron a corretear, y pues, fue cuando ahí se armó el problema de este lado, porque, pues, vieron que lo estaban correteando, y por así decirlo, quererlo defender, se fueron a, a golpear a los integrantes de, de, de la resistencia en esta parte. Ok, Job, y bueno, y qué pasó, o sea, empieza, empieza a saber que la gente, la, de la resistencia, se empieza a golpear con la barra 51, y qué hacen, o sea, tú como aficionado, y los que estaban alrededor, qué empiezan a hacer en ese momento? Bueno, pues, como, nosotros, la verdad, nos sacamos de onda, empezamos a grabar, empezamos a, porque está el pasillo, ¿no? Y nosotros estamos un poco más arriba, y empezamos a subir, porque vimos que ellos ya iban para nosotros, entonces empezamos a subir, y a subir en las bancas, y ahí nos quedamos un ratito, y pues, lo de siempre, gritos, chiflidos, groserías, pero ya cuando vimos que se salió del control, que empezaron a salir por los campos, y empezaba a venir más gente, la verdad, bueno, de, de mi parte, yo me salí corriendo, porque iba con unos amigos, y dije, no, ¿saben qué? Vámonos, porque aquí nos van a agarrar, la verdad. Entonces, nos salimos del estadio, y afuera, vimos a, a gente del Atlas, o sea, pero llenos de sangre, y todo, y la verdad, yo pensé que nos iban a hacer algo, pero nos dijeron de, por favor, ayúdenos, porque nos vienen correteando, y la verdad, solo queremos salir de aquí, nos pueden apoyar con una paga del camión, o algo, y pues, ya les dijimos, la verdad, pero lo primero que hicimos fue salir corriendo del estadio, la verdad. Entonces, por parte del Atlas, no hubo una agresión hacia la afición del Querétaro, simplemente fue la de Albiazul, la resistencia hacia los, la afición del Atlas, ¿no? O la porra, pues. Bueno, no, no, no sabría decirte, porque de nuestra parte, la verdad, la provocación fue del Atlas, te digo, porque les aventaron una cerveza, o sea, fue una provocación, reaccionaron mal, pero fue una provocación del Atlas, o sea, por así decirlo, fueron los que iniciaron. De nuestra parte, del lado de acá, fue, fueron provocación del Atlas, la verdad, del otro lado de la resistencia, no lo sé, solo vimos gente corriendo. Gente corriendo. Ok, entonces empieza a haber este alboroto, ustedes deciden salirse, y es ya cuando la gente ya empieza a irse a la cancha, cuando la gente empezó a salirse a la cancha. Sí, cuando empieza, cuando apenitas abrieron las puertas, ahí nos salimos, o sea, cuando vimos que ya se estaba alborotando muy feo, ya nos decidimos salir. Ok, y bueno, tú llegaste bien a tu casa, ¿no? Gracias a Dios, afortunadamente, pero cuéntanos un poquito, esta gente que describes que la veías llena de sangre, ¿qué hicieron con esas personas? ¿Viste que gente del Querétaro la ayudó, ustedes mismos ayudaron? No, la verdad, este, ellos se fueron al estacionamiento, o sea, nosotros nada más vimos, o sea, nosotros estábamos en el estacionamiento cuando salimos corriendo, y vimos cómo ellos iban atrás de nosotros, y la verdad, pensamos que nos iban a hacer algo, pero sí nos, o sea, los vi con sangre y todo, y les dije, ¿estás bien? ¿Ocupas ayuda? Y me dijo, la verdad, sí, no quería problemas, pero si nos puedes ayudar con una parada del camión, este, nos vienen correteando, este, por favor, ayúdanos a salir de aquí. Y les dije, sí, Carmen, ¿cómo no? Aquí hay una en el hospital de Ñi y la mujer, y ya los llevé y todo, y ahí fue cuando, pues, ya tomaron un camión y se fueron. Bueno, este, si el día de mañana llega a haber otro partido en el, en la corregidora, ¿tú irías? Sí, claro, o sea, yo, yo iría totalmente, porque, pues, aunque sea, haya conflicto decidido, o sea, es, es mi equipo y no dejaré de, de alentarlo, o sea, como no salí afectado, no me causó, por así decirlo, un trauma, o sea, podría ir sin problemas, o sea, no, no me afectaría. Claro, y por ejemplo, si se llega a ver un, bueno, como está el veto de la corregidora, ¿vendrías, por ejemplo, al Estadio Azteca, o a un Estadio CEU, a venir a ver, a ver el Querétaro? Pues, si no lo restringen, claro que sí, si se me da la posibilidad, claro que sería. O sea, es decir, no, evidentemente no entrarías como barra, ¿no?, visitante, pero sí con un aficionado más, con la playera del visitante. Sí, o sea, y aunque no sea en lugar de visitante, se centraría al estadio normal con mi playera y no tendría problema en ir. Claro, ¿crees que la imagen del Querétaro, este, se vio muy afectada por lo, por lo que pasó? Sí, claro. Tanto el equipo se vio afectado por su afición, no por los jugadores, porque los jugadores se vieron muy bien. Fue la afición la que se le fue, se fue muy, sí, muy manchada, la verdad, y eso involucra al equipo y al Estado. Y la verdad, están tachando mucho al Estado de que están ocultando muertos, de que no sean así, cuando en realidad solo fue parte de la afición, fueron los delincuentes que hicieron eso y no se vale que estén tachando a Querétaro de matones o así. Claro, claro, totalmente de acuerdo. El Estado se vio muy, muy manchado. Y respecto a eso, después de que, claro, llegaste a tu casa, viste en redes sociales las imágenes, ¿qué piensas de esto? Bueno, pues, la verdad, yo creo que, o sea, fue algo impactante porque, o sea, hasta familias, niños, mujeres, la verdad, yo vi como a una mujer, o sea, entre mujeres le estaban pateando a una, la verdad, o sea, fue algo, se salió totalmente de control y la verdad me parece algo de los días más negros del fútbol porque ya había pasado algo con San Luis, una situación, pero la verdad, esta vez se salió demasiado de control y creo que, pues, se debe castigar muy duro a los que provocaron todo esto, la verdad. Claro, y tú antes de este partido, es decir, en otros partidos de fútbol con el Querétaro, me contabas que no eres muy afín a la porra, ¿no?, que la conoces, pero nunca, no conoces a ningún integrante, al parecer no has estado ahí tampoco con ellos, este, pero llegaste a ver que esta porra adentro del estadio hiciera algún otro desmán? Bueno, adentro del estadio, pues, supongo, o sea, entre ellos, porque saliendo también del estadio, pues, se agarran, o sea, ya borrachos saliendo con aliento alcohólico, pues, entre ellos mismos de, oye, ¿qué traes?, ¿por qué no cantas esto?, ¿por qué no hiciste esto? O sea, y entre ellos mismos también, la verdad, se agarran a golpes o se sacan de onda, sí llegué a ver muchas veces eso, la verdad, muchas, muchas veces. Pues, muchas gracias, Job, de verdad, nuevamente, este, ¿algo más que quieras agregar? Este, pues, que no tachen a Querétaro de matones o así, y que, pues, solo vean con malos ojos, por así decirlo, o que solo, por si quieren, si quieren hacer comentarios o quieren tirarle, que no sea el Estado ni al equipo, que sea la, a los delincuentes y la afición, ya hay bastante caras publicadas en Facebook, bastantes perfiles que se tachen de responsables, ya hay pruebas, entonces, si van a hacer comentarios o publicaciones que, pues, ataquen que sean a ellos, la verdad, o sea, al Estado y gente que no tiene nada que ver, pues, se siente afectada o medio insultada por, por esos tipos de comentarios que no tienen nada que ver con, 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 con uno que es tranquilo, pues. Exactamente. Pues, bueno, pues, muchísimas gracias, señores, espero que les haya, bueno, no, no puedo decir gustado, ¿verdad?, este, este episodio, pero por lo menos que estén informados. Mi nombre es Luis Edgar Álvarez, esto es Dale O, y nos vemos en la próxima, señores.